Seguro que os ha pasado que el día que estéis registrando el cuarto de vuestros hijos a fondo os encontráis todo tipo de cosas que dabais por perdidas. A mi Peke especialmente le encanta esconder cosas. No es que quiera regañarle por eso, pero claro, a veces te encuentras sorpresas como esta. Y esta mancha será de tomate, de mermelada, a saber qué será y cuánto tiempo lleva aquí. Menos mal que para esto tengo un truquito. Para manchas resecas de varios días no hay nada mejor. Echamos un poco de Vanish Gold de la mancha hasta cubrirla. Frotamos con la parte rugosa del dulcificador. Dejaremos actuar unos 30 segundos. Ahora solo quedaría echar un poco de Vanish Gold con el detergente habitual en la lavadora. No es magia, es Vanish Gold.